Quiero compartir este video con ustedes de hoy, quiero compartirlo, un poco porque hay personas que hacen la televisión de un modo, nosotros lo hacemos de otro. Y este video en que quisimos poner un pequeño granito de arena, sí, porque nosotros los que estamos en televisión somos personas afortunadas, las que damos la cara en televisión somos personas muy afortunadas. Es cierto, nosotros tenemos muchas posibilidades económicas y creo que es justo que, como dije ayer, abramos la billetera y pongamos de la nuestra, sin pedirle nada ni al vecino, ni al auspiciador, ni al colaborador cocinero, ni a nadie, porque ese cocinero también hay que pagarle por su tiempo. Mira, mi sobrinita está sin ropa, ella sueña, no duerme en la noche, ella dice que el agua se lleva a su casita. ¿Cómo vamos a hacer, señor? No tenemos a dónde ir y ya. La chiquita se trae, se cae en mi casa, se cae en mi casa, señora, mire cómo llore, mire cómo llore. Ya no podemos, señora, no le vamos a seguir, o que nos den un lugar donde vivir para no matar esto. Mira allá, mire por allá las casas, mire cómo se han hundido. Y allá también es una piscina. Y están tratando de sacar esa agua. Pero la bomba es muy pequeña. Me quitaron el zapato, el agua, me quedé sin zapatos, sin ropa, sin nada. Y el agua me llevaba por ahí, nadando, hemos salido con mi bebé. Tranquila, mamá, tranquila, mamita. Despacito, mamá, mami, que ya te caigas. No, papá. Así te protejo, aquí sigues dentro. Muchas gracias por la comida. Dios lo bendiga. Gracias. De parte de nosotros, de todo el equipo, para ustedes. Porque en momentos que el Perú sufre, nosotros también. Aunque tengamos que salir a dar la cara y actuar como payasitos, porque el entretenimiento es nuestra misión. Es para lo que estamos acá. Pero eso no nos deja de conmover con el sufrimiento de cada uno de los peruanos. Entonces, creo que es hora de que todos nos pongamos una mano al pecho y otra en el bolsillo. Y si tenemos un poquito más, creo que ahora nuestros hermanos nos necesitan. Vámonos a un corte. ¡Gracias!